It's like that 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 Ahora acá hay Venezuela Esto es Marcela Tú pon la mano arriba Óyeme Seba Check it out A mí no me hacen falta cadenas Peines pa' fuera, carros fama ni jevas Pa' que sepan que les doy pela Tú dile como quieras, supa, su marmón, de lila Lo cierto es que el carajito le mete más que el que quiera Llámalo Venezuela, el lápiz que echa candela Carecaja, la sabia escuela Tienes talento, ponlo a prueba Rapea, cae, te amuela Pero di mi nombre en un tema y ya verá Como con rap su paz te pone a pasar pena No hay quien pueda, I dare you to do it better Dale pa' ver que lo sé por decirlo de otra manera Si lo escribo lo digo a ver como suena Y si te rompe el cuello entonces ya sabré Que la rima está buena It's like that Yo was like that It's like that A little bit It's like that Algunos work MC's dicen Que mi letra no es pura mientras me ofrecen plomo y me maldicen No me parece que se contradice Si mi lirica no es dura ¿Por qué dejó en sus mentes cicatrices? No me vengas con que me vas a matar Porque te hiciste pupu cuando te dije la verdad No me digas que tú es solo for black people Yo conozco un blanquito que hace real people Y si te rompe el cuello It's like that Music 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 Music